Hace mucho tiempo subí un top titulado 8 juegos que fueron masacrados por sus secuelas. Y no sé si fue porque yo me expliqué mal, porque hubo gente tonta que no entendía el propósito del vídeo, o ambas cosas, pero hubo muchos comentarios estúpidos. En ese top hablaba de juegos que tenían unas secuelas enormemente superiores a los juegos originales, hasta el punto de dejar a estos casi obsoletos. Sí, por lo general, una secuela de un juego suele ser superior casi siempre en aspectos como la jugabilidad, los gráficos, la historia, pero a veces una secuela es titánicamente superior al juego original. De eso trató el anterior top. Ahora vamos a echar un vistazo a la otra cara de la misma moneda, justamente el inverso. Secuelas repugnantes de videojuegos, tan malas, que son de esas que te hacen preguntarte cómo es posible que la hayan cagado con algo tan difícil de meter la pata. Bienvenido a este top de 8 secuelas de juegos tan pésimas y horribles que jamás tendrían que haber existido, en mi opinión. Número 8 En mi opinión, la saga Soul Calibur alcanzó el máximo nivel de calidad con Soul Calibur 3, al ser un juego bastante completo. Con personajes interesantes, tetas, buenos gráficos, tetas, el excelente modo crónicas de la espada y lo mejor de todo, el editor de personajes y más tetas. Con la llegada de Soul Calibur 4, si bien habían mejorado el apartado gráfico y el apartado tetas, el juego daba la sensación de haber dado un paso atrás. Se notaba bastante inferior al tercer juego y encima metieron a tres personajes invitados de Star Wars, montando un crossover de esos rarísimos. Pero no fue hasta la llegada de Soul Calibur 5 que nos dimos cuenta de la puta mierda que se había vuelto la saga. Lo único destacable de este título era el mejorado editor de personajes y el crossover con el genial Etsy Auditore. Precisamente lo que salva esta secuela de no ocupar un puesto más alto del top, pues todo lo demás apestaba mierda. Avanzaron demasiados años en el tiempo, por lo que cambiaron un montón de personajes clásicos de la saga para meter unos nuevos que no eran interesantes en lo más mínimo. Formando así una de las peores plantillas de personajes jugables de toda la saga. Encima el juego a duras penas tenía historia, pues se habían centrado mucho en el multijugador y el apartado gráfico no pasaba del aceptable. No me extraña que con Soul Calibur 6 hayan apretado el botón de reiniciar. Le hacía muchísima falta a la saga. Número 7 Devil May Cry fue un juego revolucionario. Cosechando un enorme éxito de crítica y público al ofrecernos un título de acción con una jugabilidad atractiva, rápida y espectacular en su momento. Además de un protagonista badass. El hype que se formó cuando fue anunciada una secuela fue tan grande que acabó por hacer muchísimo daño cuando apareció Devil May Cry 2. Para empezar, los gráficos parecían peores que los del primer juego. La jugabilidad era mucho más lenta y torpe. No aportó ninguna novedad interesante más allá que poder jugar con un nuevo personaje que por cierto nunca más volvió a aparecer en la saga. El juego se sentía demasiado lineal y repetitivo y encima le cambiaron la personalidad a Dante. Que pasó de ser el antihéroe arrogante, divertido y carismático que tanto nos gustó en el primer juego a ser un personaje frío, plano y aburrido. La decepción de muchos fans fue mayúscula y se sintió como una broma pesada de Capcom que no tenía ni pizca de gracia. Hasta tal punto llegó que Devil May Cry 2 fue considerado como una de las peores secuelas de la historia de los videojuegos por opinión popular. Número 6 La secuela que ocupa el sexto lugar del top ya lo había mencionado en otro video, en la controvertida crítica a Ubisoft. Assassin's Creed 3 es un juego que gozó de gran éxito de ventas en Estados Unidos por razones sumamente obvias. Pero que algo venda mucho no lo convierte en algo bueno automáticamente. Y si no, mira Crepúsculo. Para empezar, Etsy Auditore había dejado el listón altísimo, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del mundo de los videojuegos. Y entonces en Assassin's Creed 3 nos metieron a Connor, que en realidad se llamaba Pocahontas Macho, digo Raton Hacketon o algo así. El cual no solamente es un personaje plano y sin carisma, sino que sus motivaciones en el juego no están muy claras. Pues a veces parece querer llevar a cabo su venganza, pero durante la mayor parte del juego se le olvida y se pone a hacer recados por ahí y a lamerle el culo a Washington como si no hubiese un mañana. Y encima ese nefasto ending con Desmond ya fue la gota que colmó el vaso. Aparte de la pésima historia que tiene Assassin's Creed 3 y de un protagonista vacío al que no le coges ningún cariño, diablo si es que hasta Heizam es mejor personaje que Connor. No se puede mejorar al protagonista para que tenga más vida o sincronización como se le conoce en la saga, y los escenarios no son tan atractivos, cálidos y vívidos como en juegos anteriores. El parkour escasea y el contexto histórico no es tan interesante como el renacimiento italiano o las cruzadas. Y el hecho de que lo más interesante del juego sean los combates navales y que posteriormente estos fueran muy mejorados en Black Flag, no dice mucho a favor de Assassin's Creed 3. Número 5 ¿Recuerdas la saga Driver? Un agente encubierto del FBI llamado Tanner, al que se le asignaban misiones en las que debíamos conducir rápidamente para detener a los objetivos, evitando a la policía. Un coñazo muy repetitivo y con una dificultad absurda, en mi opinión. Pero el colmo del colmo llegó con Driver 3. Reflexions, el estudio desarrollador, retrasó varias veces el lanzamiento de la tercera entrega de la saga. Durante ese tiempo bastantes personas tuvieron acceso a una versión pirata del título y llegaron a pensar que se trataba de una beta, pues el juego estaba infestado de fallos. El aspecto gráfico era feo, las animaciones eran malas, los controles eran nefastos, la historia nada interesante y se notaba que habían querido acercar la saga demasiado a Grand Theft Auto. Y al final, resultó que no era ninguna beta, que esa era la versión final del juego, lo que decepcionó a no pocos fans. Sobre todo porque el juego fue lanzado en el año 2004. ¿No te suena de nada esa fecha? Driver 3 salió a la venta exactamente el mismo año que Grand Theft Auto San Andreas. Ehhh, semejante falta de previsión les pasó factura. Como te podrás imaginar, Driver 3 no tenía absolutamente nada que hacer contra San Andreas, por lo que acabó hundido en la mierda y sumado a esta pésima secuela, acabó con los pocos fans que le quedaban. Sí, es cierto, hubo un par de juegos más de Driver años después, cuando la saga fue comprada por Ubisoft, pero estos títulos pasaron tan sin pena ni gloria que a día de hoy apenas se les recuerda. Número 4 A día de hoy, aún desconozco por qué Running with Scizors no realizó la tercera entrega de la saga Postal. Fue otro estudio quien hizo Postal 3, y la puta mierda de juego que salió se llegó a convertir incluso en un meme dentro de la saga. La franquicia de Postal siempre había sido políticamente incorrecta, pero una cosa es eso, sumado a una fuerte dosis de humor negro que tenía Postal 2, y otra muy distinta es el sentido del humor estúpido y sin gracia que nos ofreció Postal 3. Quitaron el pequeño mundo abierto explorable de Postal 2, para sustituirlo por niveles cerrados que consistían en cumplir un objetivo de recolección o de matanza, seguido de una bochornosa cinemática, y luego pasabas a otro nivel. Así en todo el puto juego. La jugabilidad es muy tosca y torpe, y habían sustituido la cámara en primera persona de Postal 2 por una cámara nada cómoda en tercera persona. La historia nunca ha sido un punto fuerte en la franquicia, pero al menos en Postal 2 tenía cierta coherencia. En Postal 3 ni siquiera hay ni historia, simplemente te llevan de un nivel a otro sin sentido alguno. El apartado gráfico es deficiente, y los invitados especiales dan puta vergüenza ajena, entre el que se encuentra el gilipollas de Owebol, ni más ni menos. Y poder matarlo tampoco es que consiga hacer que este juego sea un poquito menos malo, cuando de hecho, debería. En definitiva, Postal 3 es un juego tan jodidamente malo, que en la versión de Steam de Postal 2, te dan un logro si encuentras la caja del juego de Postal 3, y te meas sobre él. ¡En serio! Número 3 Esta será la última tercera parte que verás en un puesto principal en este top de secuelas catastróficas. Y para que te hagas una idea de los niveles de mierdosidad a los que estamos llegando a estas alturas del top, el juego que ocupa el tercer puesto fue tan repugnante que él solito acabó con una saga entera. No hay por dónde coger Dino Crisis 3 Nadie se explica en qué coño pensaba Capcom cuando lo desarrolló. Se puede resumir fácilmente que consiste en dinosaurios en el espacio. Sí, tócate ahí bien los cojones. Más allá de lo descabelladamente y tonta que es la historia, el juego no ataba ningún cabo suelto que dejó Dino Crisis 2. Regina, la principal protagonista de la franquicia, no aparecía aquí. La cámara era pésima y el colmo fue que encima el juego salió en exclusiva para la primera Xbox, mientras que las entregas anteriores habían salido en Playstation y PC. Eso básicamente significó que Dino Crisis 3 no solo recibió críticas muy negativas por todas partes, sino que encima no vendió una mierda y decepcionó a muchísimos fans, que prefirieron hacer como si este juego nunca jamás hubiese existido. A tanto llegó esto que Capcom decidió no trabajar más en esta saga. Número 2 Te hago una pregunta. Para ti, ¿cuál crees que es el peor juego de la saga Kingdom Hearts? Si respondiste esta puta pedazo de mierda que ves en pantalla, te felicito. Damas y caballeros, ante ustedes el peor Kingdom Hearts Caparidos Quarenix, Kingdom Hearts Coded y su posterior versión ADS, Recoded. Esta, entre comillas, secuela de Kingdom Hearts 2, nos contaba lo que había sucedido después de que el rey Mickey volviese el castillo tras los eventos finales de Kingdom Hearts 2, donde uno de los diarios de Pepito mostraba un enigmático mensaje. Y como era domingo y no había prácticamente nada más interesante que hacer, no se les ocurrió otra cosa que ponerse a analizar el diario digitalizándolo. Por si la historia no podía ser más putamente estúpida, el juego no ofrece absolutamente nada importante y o interesante a la saga. No fue más que un juego 100% relleno y 200% innecesario. Nada de lo que se cuenta en él daba para hacer un puto juego entero, pero lo hicieron. Y encima copiando la jugabilidad de Bird by Sleep, pero empeorándola muchísimo y resultando muchísimo más aburrida. Kingdom Hearts 3 se siente como un escupitajo en la cara que nos propinó Tetsuya Nomura a todos los fans. Lo mires como lo mires. Fue un acto de desprecio enorme, pues en lugar de mover el culo y trabajar ya en el puto Kingdom Hearts 3, hicieron esta mierda. Y luego de postre, el Dream Drop Distance y el Unchained. Menciones especiales Antes de dar paso a las secuelas que ocupa el primer puesto del top, es necesario hacer una serie de menciones especiales de malas secuelas de los videojuegos. Duke Nukem Forever, título al que ya le dediqué un vídeo independiente. 14 años en desarrollo para ofrecernos una mediocre secuela de Duke Nukem 3D, que dejaba muchísimo que desear y que incluso era inferior al cancelado Duke Nukem Forever del año 2001. Harry Potter y el Cáliz de Fuego y las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2. Aunque es muy posible que haga un vídeo aparte hablando de los juegos de Harry Potter, debo mencionar aquí los tres peores juegos de la saga, empezando por el Cáliz de Fuego, que arruinó el estilo de juego cambiando completamente a peor la jugabilidad con respecto a títulos anteriores y quitando la posibilidad de explorar Hogwarts libremente. En cuanto a las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2, me gustaría saber a quién coño se le ocurrió la genial idea de convertir la saga en un puto shooter de coberturas, pero cambiando las armas por magia. No pegaba ni con cola. Tombie 2. Sobre este juego también hablé en otro vídeo independiente. Mientras que el primer Tombie nos ofrecía una jugabilidad dinámica y rápida, la secuela muy por el contrario nos ofrecía una jugabilidad lenta y torpe, un compañero insoportable, una historia reciclada del primer juego y varias cosas más. De hecho, Tombie 2 fue tan malo que hizo desaparecer a su estudio desarrollador, Whoopi Camp. Clock Tower 3. Otra mierda y secuela de Capcom. Recomiendo ver la crítica que le hizo Rock Samakura. En la descripción del vídeo tienes el link. Final Fantasy XIII y sus secuelas. A día de hoy todavía no entiendo cómo hubo gente a la que le gustó Final Fantasy XIII, cuando precisamente es de todo menos un Final Fantasy. Es más bien una novela visual ultralineal y no es un juego de rol que te ofrezca libertad y exploración. Y encima las dos pésimas secuelas que tuvo, sobre todo el 13-2, eran completamente innecesarias. Número 1. Y llegamos por fin al primer lugar del top. Sé que habrá gente que no estará muy de acuerdo con la elección de esta secuela y que, de hecho, ha habido otros juegos mucho peores en anteriores puestos del top. Pero no puedo hacer un top de peores secuelas de los videojuegos sin poner esta secuela en el primer puesto. Es una cuestión personal, porque fue el juego que más me ha decepcionado en toda mi vida. Fue el juego que hizo que mi vena crítica despertase. Gracias a la puta mierda horrorosa de Final Fantasy X-2, aprendí lo que es odiar de verdad las cosas. ¿Por qué tanto odio por este juego? Muy simple. Esta basura inmunda tomó todo lo bueno que tenía Final Fantasy X y lo destrozó sin piedad alguna, cagándose y meándose sobre su antecesor, mostrando una total falta de respeto. El juego fue bañado en un insoportable aroma J-pop que daba puto asco. Yuna y Riku sufrieron un cambio tremendo de personalidad en el que se comportaban como crías quinceañeras inmaduras y estúpidas. La historia es aburrida y tonta. Y un largo etc. De acuerdo, quizás, solo quizás, el cambio de clases de los personajes, las metisferas, puede resultar un poco interesante y mola bastante babear con el tanga de Riku. Pero durante todo lo que dura la aventura es un juego que muestra un enorme desprecio por todos aquellos a los que nos gustó Final Fantasy X. Y que si éste hubiera llegado a tener un mejor final en lugar de la mierda del final que tuvo en el que Tidus tenía que desaparecer, ¡nos habrían ahorrado esta pesadillesca secuela de los cojones! Si quieres saber más al respecto, puedes ver el vídeo independiente que le dediqué a Final Fantasy XII y también incluso la serie de Arkham Plays que le dediqué, pues en una encuesta los espectadores eligieron verme sufrir con esto. Antes de finalizar, me gustaría aprovechar para publicitar el blog oficial del canal, el cual lo actualizaré cada cierto tiempo. Échale un vistazo si quieres. ¡Hasta la próxima!